jota jota alimentando las vacas, miren como pelean, vean jota jota no peleen dígale que no peleen, dígale no peleen, dígale, no peleen no peleen porque no les voy a traer comida miren unas están chupando teticas otras están en el río vamos a ver las pequeñitas, jota jota mira la chiquitica va rápido, va rápido oye usted, le prometí que iba a cuidar si, llevo el otro chico, miren, ese trajo de ahí ¿cuál chico? este Rodolfo, dijo Rodolfo ese es Rodolfo Icardi mira esta como chupa de tetas allí, lo más de chévere y esta otra allá también hoy es lunes 30 de noviembre de 2020 se acaba este mes de noviembre y estamos aquí en el embalse mira, mira, mira Kevin llegó, llegó, llegó llegó diciembre si jajajaja mira, mira espera, espera fuera 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 mejor se me anima otra vez jajajaja se me vuelte a la boca ¿no? ¿no?